¡Suscríbete al canal! Un trabajo profesional y bien logrado, ¿no? Hoy les quiero hablar de Criollos por Siempre. Es un disco que hace poco publicara el cantante y músico Germán Nunura, Nunura Villanueva. Él ha incluido 13 temas de distintos compositores exitosos, ¿no? Felipe Piglio Alba, Mario Cabañaro, está mi tío Arturo Garay, Pepe Escajadillo, Eduardo Márquez Talledo, bueno, entre otros, ¿no? Con clásicos de la música peruana como El Espejo de Mi Vida, Desconsuelo, Cuando Llegue la Hora, ¿no? Aquí la producción de Segundo Flores se ha lucido, pues, ¿no? Y él también como músico. Él está tocando la guitarra, la primera, la segunda, el bajo, el cajón. Y ha tocado Castañuelas también. Está el cajón, están las congas de mi tío y amigo por siempre, mi querido Tati, Mario Agüero. Así que vamos a escuchar de este disco una canción que se llama Un Día Más, nada más y nada menos que de Pedro Pacheco Cuadros, en la voz de Ramán Nunura, Villanueva. ¡Suéltala, Rafael! Un día más sin tu amor, Un día más sin tu calor, un día más es como morir sin ver la luz, sin verte a ti. Un día más es como morir sin ver la luz, sin verte a ti. Ya no soporto más esta agonía, me haces falta vida mía, ya no puedo estar sin ti. Como quisiera que comprendas que te quiero, porque siento que me muero si no te veo un día más. Ya no soporto más esta agonía, ya no soporto más esta agonía, me haces falta vida mía, ya no puedo estar sin ti. Como quisiera que comprendas que te quiero, porque siento que me muero si no te veo un día más. Música Ya no soporto más esta agonía, me haces falta vida mía, ya no puedo estar sin ti. Como quisiera que comprendas que te quiero, porque siento que me muero si no te veo un día más. Ya no soporto más esta agonía, ya no soporto más esta agonía, ya no soporto más esta agonía. Ya no soporto más esta agonía, me haces falta vida mía, ya no puedo estar sin ti. Como quisiera que comprendas que te quiero, porque siento que me muero si no te veo un día más. Porque siento que me muero si no te veo un día más. Porque siento que me muero si no te veo un día más. Porque siento que me muero si no te veo un día más.